Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia de TN de Avanse de Omar Sagi, que nos está compartiendo el maestro bibliográfico del ingeniero Cristian Damián Alavis. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, bueno, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos e iniciamos. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué pensarían si les dijera que la información más importante que se genera en una construcción se registra en un cuaderno? Para analizarlo hablemos de evolución tecnológica y comparemos dos ejemplos opuestos. En la bolsa de valores así se registraba la información más importante del lugar de trabajo hace 40 años. Y hoy en día se registra así. Como se aprecia, la tecnología hace ver al papel como algo obsoleto. En la construcción así se registraba la información en la obra hace 40 años. Y hoy en día se hace así. La única evolución ha sido formatos impresos. Me presento, mi nombre es Aníbal Peralta, director ejecutivo de Mapa Systems. Y de Amaya Galavis, ingeniero de Mapa Systems también. Y a continuación presentaremos la tecnología que transforma la manera de construir. Así que hablemos del control de avance de obra e iniciemos por exponer el problema. O mejor dicho, la gran oportunidad. Así que hablemos del control de avance de obra porque el gran reto en un proyecto de construcción es controlar el costo. Y el costo es la obra. Sin embargo, esto es un tema sin resolver. Se hace el papel. Esto nos provoca ser constructores sin digitalización, donde los equipos invierten hasta un 35% del tiempo en retrabajos. Y 9 de cada 10 obras presentan un sobrecosto de hasta el 20%. Entonces, hagamos la pregunta más importante de la industria. ¿Cómo controlamos la información de la obra? ¿Cuántos de nosotros la registramos con papel y lápiz? ¿O la mantenemos en reportes de Excel que nos lleva a la pérdida de información y a la toma de decisiones tardía, precisamente por el retraso en el que obtenemos la información? Sin embargo, esto es una gran oportunidad para potencializar una industria que aún así representa el 13% del PIB mundial. Y solo en Latinoamérica equivale a 650 mil millones de dólares anuales. Y para eso estamos aquí. Para presentar y aprovechar esta oportunidad a través de la innovación tecnológica y darle una solución. Así que les presentamos el avance de obra digital. ¿Y qué es el avance de obra digital? Es capturar la información digitalmente en el sitio de la obra, desde su origen, obteniendo tres beneficios claves. Información en tiempo real, con reportes disponibles al instante en tableros de control y siempre disponible toda la información para todas las áreas de la empresa. Esto lo hacemos con el uso de nuestra aplicación móvil, donde se captura el avance en partidas terminadas o porcentajes, tomando fotografías de lo que se está construyendo. Además, validamos la georreferencia. Disculpen. Además, validamos la georreferencia, limitando a que solo se pueda capturar la información en la obra, sea un lote, edificio o nave industrial. Y con esto, aseguramos 100% la veracidad de la información y podemos delegar el levantamiento a nuestro contratista o cliente. El avance de obra digital comienza con un presupuesto que se encarga en el sitio web por una sola vez antes de iniciar la obra, ya sea de forma directa o importando un archivo. Y después y cada vez que se requiera, con la app móvil se captura el avance y fotografías. La aplicación móvil funciona con un inicio de sesión, donde el usuario selecciona los proyectos que va a supervisar, descarga la información y realiza el levantamiento, capturando las partidas, los avances y las fotografías. Pero no solo eso, también cuenta con otras funciones, como avances por importes o volúmenes, minutas con firma digital, estatus de inmuebles, entre otras. Al terminar, con un clic se genera toda la información y listo. La pueden visualizar en el sitio web o en la app, los tableros, reportes y fotos sin ningún trabajo adicional. Al ser así, la información es en tiempo real. Ahora bien, hasta aquí hemos platicado de tres puntos claves. El problema, que es el sobrecosto ocasionado por el seguimiento de la obra en papel y Excel. La propuesta solución, que es el avance de obra digital. Y tercero, el producto que estamos proponiendo, que es la aplicación móvil que permite capturar la información digitalmente desde su origen. Ahora, les queremos platicar cómo se ha integrado el avance de obra digital en la industria, cómo se ha integrado a la administración de la construcción. Porque no nada más es levantar avance, también hay que gestionar sus contratos, destajos, estados de cuenta, control de cambios y hasta el crédito puente. Así que les queremos platicar de dos plataformas que hemos desarrollado en Mapas Systems que contienen el avance de obra digital como su núcleo, como la base de su funcionamiento. Y vamos a iniciar por Cilta. Cilta es una plataforma para entidades financieras donde redefinimos la forma en la que se opera el crédito puente, que es el crédito a la construcción, a través de simplificar los procesos con el cliente constructor a través de la digitalización. Esto es muy importante porque cuando un constructor contrata crédito puente, su necesidad principal es flujo de forma rápida y constante y la base para proveer ese flujo es el avance de obra. Así que tomamos el avance de obra digital y automatizamos todo el proceso operativo del crédito puente, agilizando el intercambio de información entre la entidad financiera y el constructor. Destacando las siguientes funcionalidades. A partir de la supervisión con la aplicación móvil, se genera automáticamente este reporte de supervisión, eliminando en promedio tres horas por cada supervisión al no tener que realizarlo manualmente. O el portal Puente en Línea, donde así como muchas personas cuentan con su banca en línea o banca empresarial, el constructor tiene que contar con su portal que le hemos llamado Puente en Línea, donde pueda consultar y realizar todas las transacciones de información relacionadas con su crédito Puente, como solicitar su disposición que reduce en promedio de cinco a un día el tiempo en el que le llegan los recursos del banco. También en Línea, el constructor puede seleccionar la vivienda para su liberación de hipoteca, generando la carta de forma automática. Y muy importante, hemos creado tableros de control para la entidad financiera y el cliente constructor, donde se visualizan los indicadores principales de la cartera y del comportamiento de la obra en cada crédito. Ocho entidades financieras a nivel nacional utilizan Cilta y al día de hoy se administran alrededor de 100 mil inmuebles, equivalente a 6 mil millones de dólares en todo México. Muy bien, hasta aquí platicamos de Cilta, que fue la primera plataforma, la de la derecha. Ahora queremos platicar de SALI, que es una plataforma diseñada 100% para el constructor. Porque el constructor tiene la necesidad de obtener la información de forma inmediata de cualquier tipo de obra, por eso creamos SALI, Sistema de Avance en Línea. Iniciemos por decir que SALI es un software como servicio, así como Netflix, prácticamente todos aquí tenemos Netflix, el usuario puede entrar a sali.com, crear su usuario y tiene un periodo gratuito a través del cual puede probar las funcionalidades y en el momento que desee, el mismo usuario puede modificar su suscripción. Muy bien, a partir de aquí deseo la palabra a mi compañero Damián para que él nos dé un recorrido por las principales pantallas y funcionalidades de SALI. Muchas gracias, Aníbal. Aquí les estaré mostrando el proceso como funciona el aplicativo dentro de la plataforma, o sea, ya como en tiempo real cómo van los diferentes procesos dentro de la plataforma, tanto el inicio de sesión, el crear un proyecto, cómo se desbloquea el presupuesto que ustedes tienen como constructor dentro de la plataforma. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es ingresar a la página sali.com.mx donde ustedes van a ver en la landing page todo lo que nosotros hacemos, tanto información general de quiénes somos, nuestros paquetes, funcionalidades, uno que otro blog que nosotros también ingresamos para que vean información general de todas las construcciones o cosas importantes sobre la construcción. Lo primero que visualizamos aquí es un pequeño tutorial donde ingresamos al Empieza Ahora. aquí nos va a redireccionar a unos pequeños pasos donde nosotros explicamos más a detalle lo que hace la plataforma dentro de ella. Entonces, antes de comenzar, pues hacemos un pequeño recorrido dentro de la plataforma de cómo se visualiza, que manejamos una plataforma para avance de obra individualizada, también manejamos la cuestión de obras habitacionales, fraccionamientos, viviendas en serie, de este en vertical también, cuestiones de edificios, la parte de urbanización, toda la obra de urbanización dentro de tu obra individual o inclusive tu obra habitacional, toda la cuestión de urbanización. También, pues, hemos tenido clientes en cuestión de un chileno, un chileno nos contactó para trabajar con la cuestión de urbanización en su ciudad, le pasaban trabajo de gobierno donde, pues, él manejaba toda la cuestión de la urbanización. manejamos también una serie de, desde la cuestión del crédito puente, ya como tu consultor, pues, trabajas para una identidad financiera, tú puedes manejar tu crédito puente dentro de la plataforma para administrar esos proyectos de crédito puente. Todo por un levantamiento de un dispositivo móvil, una vez creado, pues, en la plataforma del proyecto, bueno, en una plataforma web, la alta del proyecto, ya puedes hacer el levantamiento de un dispositivo móvil, ¿no? Manejamos estimaciones al cliente, estimaciones a contratistas y proveedores y, por último, manejamos una serie de reportes prefabricados donde ya desglosamos tanto el resumen del avance, el detalle, el estado del avance actual de la estimación que se levantó, un reporte fotográfico, el control de la estimación, cuáles conceptos se levantaron, qué información se levantó, qué porcentaje de avance tuvo esta estimación y cuánto se avanzó anteriormente para ver un antes y un después del avance de la obra. Aquí les muestro un poquito los reportes que manejamos y ese sería el estado de cuenta. Perdón. Aquí le hago un pequeño zoom donde se visualiza el estado de cuenta de esta estimación, visualizamos aquí en primera instancia cuánto es el importe de la estimación, de qué fecha corresponde esa estimación y cuánto es el porcentaje de ese avance de esa primera estimación. Si hubiera más estimaciones, pues se va desglosando dependiendo de la estimación correspondiente. Tenemos el detalle de la estimación, qué conceptos se han estado levantando. Un reporte fotográfico donde se desglosa cada fotografía levantada por el constructor, donde en el punto exacto donde se tomó la fotografía se desglosa, por ejemplo, la cimentación y el qué conceptos se han levantado en base a esa fotografía. el resumen de la estimación donde se desglosan ya todos los conceptos principales donde sale el porcentaje y el avance correspondiente. Y el control de la estimación donde ya sale desglosado cuánto fue el importe de la estimación, si tuvo anticipo, cuántas deducciones tiene, de este si hicieron algún préstamo dentro de la plataforma o algo así, pues se va a visualizar ya aquí en el reporte. Entonces, una vez, ya viendo el primer, aquí, permítame nomás el zoom, una vez que ya sabemos qué sale, lo que consigue es empezar con la plataforma. Lo primero que tenemos que hacer es dar de alta la cuenta. Como se comentó, se le da un periodo de tiempo gratuito donde ustedes pueden levantar un proyecto y hacer hasta cuatro estimaciones. Ahorita el limitante son cuatro estimaciones, después de cuatro estimaciones pues ya la plataforma le solicita pues que enviarse a Premium para utilizarla ya más a fondo. Entonces, ¿qué le proveemos en esas cuatro estimaciones? Desde ustedes visualizan y usan todo el funcionamiento completo de la plataforma donde crearon un proyecto, levantaron su presupuesto y ya fueron a campo a levantar el avance de obra con el dispositivo móvil. Ahí ya pues es todo el módulo completo donde ya visualizaron cómo es el funcionamiento completo y pues si le interesó pues ya está el limitante. Entonces, lo primero que se realiza es la creación de la cuenta donde ustedes ingresan aquí a la plataforma y registran su nombre de usuario, un correo, un número de teléfono y una contraseña. El número de teléfono es opcional de este si gustan ingresarlo o no, pero lo principal es un usuario y un correo y pues obviamente la contraseña. Una vez teniendo esa cuenta, aquí ya tenemos para el ejemplo el día de hoy ya para mostrar una cuenta, aquí le pusimos expo. si gustan copiarla ahí la cuenta pueden ingresar visualizar la información que está ahorita cargada para la demostración cargamos un proyecto individual desde como se comentó pues manejamos diferentes tipos de proyectos como proyecto habitacional y el de urbanización. Primeramente, una vez dentro de la plataforma y ya creada la cuenta nos dirigimos aquí en el menú lateral. En el menú lateral lo primero que visualizamos es el proyecto. Aquí en el tab de proyectos podemos ingresar y crear el nuevo proyecto. Aquí pues le va a aparecer ahorita ya un proyecto porque ya lo cargué. En este caso para crear otro nuevo proyecto de tipo habitacional, urbanización o individual solamente venimos acá a la esquina superior derecha donde todos los botones en todas las pantallas nosotros los ubicamos en la esquina superior derecha para que sea un fácil acceso y que lo tengan a la vista. Entonces presionamos aquí en el botón de más crear un proyecto individual en este caso para la demostración voy a usar una habitacional y le pedimos información muy básica el nombre del proyecto un nombre del proyecto muy corto para basarlo mostrando más a detalle en qué ubicación está en qué país estado y municipio y pues ciertos parámetros que ahorita los voy a explicar más a detalle para georreferenciar. Nosotros, nuestro punto fuerte dentro de la plataforma es que la persona vaya a sitio. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que la persona vaya a sitio? Tenemos que georreferenciar dónde va a estar la obra. Entonces, donde esté georreferenciada la obra desde en la ubicación exacta en un radio que ustedes le van a predefinir tiene que estar la persona haciendo el levantamiento tomando la foto o haciendo la cuestión de el avance como tal. Entonces, esa validación que tenemos ahí nosotros es para validar al usuario que esté en el campo porque muchas veces se va a otra casa y dice ah, pues te mandé el avance y pues fue incorrecto, o sea, te lo está tomando de otro lugar que no es. Entonces, con eso validamos nosotros que la persona esté en el lugar. Aquí lo que vamos a hacer es solamente cargar el nombre del proyecto por ejemplo aquí ubicamos dónde va a ser el registrado en la Ciudad de México en el Estado de Sonora y en la Ciudad de Hermosillo. Aquí, si se dieron cuenta automáticamente me puso qué distancia corresponde a la obra. Entonces, en el primer campo se define como es un proyecto habitacional el punto medio donde va a estar la obra en este caso un fraccionamiento o algún edificio donde se va a ubicar. De ahí se va a georreferenciar cada casa. Entonces, esto va a identificar cada casita. Entonces, si le ponen 10 metros, 100 metros va a identificar a una casa en un radio de esa casa. Aquí la vamos a guardar y listo. Aquí ya tenemos creado el proyecto. Una vez creado el proyecto lo que se tiene que hacer es cargar el presupuesto en el proyecto correspondiente. Entonces, una vez guardado, automáticamente aquí ya está registrado. Nos redirigimos aquí en la opción de subcontratos de obra y visualizamos lo que vendría siendo toda la información o se va a mostrar un tablero donde se va a desglosar cada uno de los proyectos que tiene y le vamos a mostrar cómo está el proyecto actualmente. Tanto cuánto se ha ejecutado, cuánto falta por ejecutar desde el avance de obra, cuánto avance de obra tiene, cuánto se ha amortizado en la plataforma en caso de que tenga pues en este caso amortización o tenga de este fondo de garantía. Todo lo va a desglosar aquí. Entonces, como ahorita tenemos proyectos nuevos, no visualizamos nada más que la estimación. Cuánto es el presupuesto que tenemos avanzado. Entonces, aquí lo que van a estar visualizando siempre van a ser los proyectos ya precargados. En el momento que presionamos en el botón ir, vamos a ver todos los subcontratos de ese proyecto. Entonces, desglosado van a visualizar todos los presupuestos en primera instancia, los subcontratos registrados de ese proyecto y la georreferencia. En la georreferencia es donde pones el punto medio para decir que aquí está la obra. En este caso, para el ejemplo, estamos utilizando un proyecto individual donde solamente se pone un punto donde va a estar la obra. Si fuera habitacional, pues se pone una casita donde van a estar ubicando cada casita. En este caso puede ser el lote 1, lote 2, lote 3, etcétera. Y pueden usar manzanas, cargar un KML y georreferenciarlo ya más a detalle. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es crear un presupuesto. Nosotros, para la creación de presupuesto, como les comenté, todos los botones en la esquina superior derecha en el botón de más. Se carga el proyecto, se le asignó un nombre. Una vez asignado el nombre, se le da a continuar. Van a salir varias opciones. Ustedes pueden seleccionar cualquier tipo de opción. En las opciones que le ofrecemos nosotros es un presupuesto muestra, un presupuesto que ya nosotros prefabricamos donde se le van a desglosar tanto conceptos, bueno, partidas principales como conceptos, su unidad de medida y su importe correspondiente o lo pueden cargar de ya un presupuesto que ustedes tengan. Por ejemplo, normalmente, pues para iniciar la obra, pues le solicitan un presupuesto donde usted lo puede encargar en formato SALI. Aquí en el botoncito de Excel, descargan el formato SALI para cargar ese presupuesto. Le presiono no descargar. Aquí rapidito les abro el Excel que se utiliza. Este es el Excel que se utiliza donde tenemos la partida, la subpartida, el tipo de unidad de medida que va a corresponder el concepto, la cantidad correspondiente a ese concepto y el precio unitario y automáticamente nosotros con una fórmula ya prefabricada en este Excel se le ejecuta el importe correspondiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos cimentación como partida principal, esta pues va a tener un desglose. Por ejemplo, cimentación se va a repetir n cantidad de veces donde la cimentación que ocupa el armado defier. El armado que más ocupa de este pues el colado o el armado de la madera. Y por último, el colado. Una vez que ya tengamos estos conceptos, pues se le agrega el tipo de unidad de medida correspondiente, si es metro lineal, metro cuadrado, por pieza en caso de las tomas eléctricas, por ejemplo, y se le pone la cantidad correspondiente que va a conllevar la hora. Entonces, una vez ya cargado o ya ese presupuesto convertido en formato sale, se viene y se carga la plataforma donde ustedes van a estar visualizando lo siguiente. En la plataforma ustedes van a estar visualizando ya el presupuesto desglosado con sus conceptos correspondientes en un formato ya en la plataforma donde aquí desgloso la aumentó el zoom un poco para que lo visualicen mejor, donde vemos en la partecita gris se ve lo que vendría siendo muros de planta alta que es la partida principal y los conceptos desglosados de muros de planta alta donde vemos unidad de medida, el tipo de unidad de medida por metros cuadrados, por lote, metros lineales, su cantidad correspondiente que se va a estar construyendo y su precio unitario, entonces eso corresponde pues al importe y a un porcentaje de incidencia. Una vez cargado ese presupuesto pues ya lo único que hace falta es dividirlo en que subcontratistas o que contratos va a tener definidos este desglose de conceptos donde ustedes van a asignar a que contratistas o a que personas van a hacer ese levantamiento o van a estar trabajando con esos conceptos. Por ejemplo, muchas veces en la obra negra la lleva un albañil o pues en el caso de las pinturas pues un pintor de este ya más personalizado saca uno de los contratistas que ustedes manejen. También manejamos la cuestión de los contratos clientes donde los contratos clientes toda la obra pero ya con un costo o un precio administrado para tu cliente o sea, tú como constructora pues tienes un cliente y pues obviamente el costo que te va a pagar el cliente va a ser muy diferente el que vas a estar pagando a tus trabajadores. Entonces, una vez administrado ese contrato cliente pues de este también se maneja aquí en la plataforma. Damián, nos quedan 10 minutos te puedes ir a la aplicación móvil y ya para sincronizar. Sí, entonces una vez pues creamos el presupuesto el presupuesto aquí se asigna el contrato en el contrato pues nomás es asignar los conceptos aquí se visualiza de manera rápida pues el porcentaje de anticipo el importe del anticipo de con IVA pues la fecha del anticipo cuando se va a registrar el fondo de garantía y si maneja algún IVA ¿no? Es información que va a solicitar el subcontrato y pues se le van a asignar los conceptos a ese subcontrato ¿no? En este caso para este contrato solamente se le va a cargar cimentación y muros planta baja la cuestión de escaleras y los entrepisos. También manejamos la cuestión de la programación de obra el control de cambios cualquier cambio que haya en el presupuesto lo vamos a administrar aquí en la plataforma y la cuestión de las estimaciones que aquí les voy a mostrar cómo se hace un levantamiento desde el dispositivo móvil entonces en el dispositivo móvil muy sencillo aquí les comparto pantalla del teléfono ustedes descargan una aplicación llamada sale avance de la tienda tanto iOS como Android ingresan buscan la aplicación sale avance y les va a aparecer y descargan la aplicación una vez descargada pues inician sesión con la misma cuenta que tengan en la web que fue registrada donde le vamos a solicitar el mismo correo y la misma contraseña con la que ingresa entonces aquí para la demostración hazlo grande Damián por favor para que nada más se vea la aplicación ok muy bien ingreso mi mismo usuario mi misma contraseña aquí lo que está haciendo Damián es compartir la pantalla de su celular para que ustedes vean cómo funciona la aplicación esta es una la aplicación la encuentra en las tiendas como Sally Avance ya sea para iOS iPhone o para cualquier dispositivo que utilice Android LG Samsung etcétera aquí la misma plataforma una vez ingresando en el dispositivo móvil nos va a ir guiando cómo hacer el proceso de importación alta y general estimación del dispositivo móvil aquí voy a ir dando un poquito rápido cada una de las pantallas esta es la primera vez que ingresan les va a salir solamente una vez para hacer el levantamiento entonces una vez seleccionado qué proyecto van a importar en este caso ya cargado salen los dos proyectos ya registrados yo descargaría el que tenemos de ejemplo para expo materiales ingresamos ok aquí nomás lo tienes que eliminar sí marca que ya está descargado en otro dispositivo antes de la reunión estuvimos haciendo pruebas nomás para demostrarlo aquí sí lo identifico que está descargado en otro dispositivo nomás es ingresar y eliminarlo esto una de las cosas que validamos también qué bueno que nos pasó de este es que una vez que está descargado en otro dispositivo ningún otro usuario puede descargarlo así validan de que solamente el usuario que va a cargar de este lo tenga en ese dispositivo así evitamos errores de cuestión de que ah pues este usuario me subió el 10% el otro usuario me subió el 20% de este dicen palmen los avances correspondientes entonces aquí les mostraba la aplicación descargo importo en el dispositivo aquí se está haciendo la importación en el dispositivo móvil se descargan los datos la información correspondiente una vez descargados pues les manda el mensaje que ya fue importado en el dispositivo móvil y muy sencillo solamente tienen que presionar sobre la etiqueta aquí les les manda un pequeño tutorial de cómo funciona y cómo pueden hacer el levantamiento donde ustedes pueden agregar nuevos conceptos desde el aplicativo móvil pueden autorizar o cargar porcentaje de avance si se dan cuenta en la parte derecha se ve un porcentaje de 0% si ustedes lo presionan sobre él van a poder asignarle el avance por importe por cantidad o por porcentaje de avance en este caso le voy a asignar un 50% de este concepto lo doy guardar y automáticamente ahí sale el 50% del avance entonces lo que solicita aquí la plataforma tenemos que tomar fotografías tomo la fotografía eso tomo la otra ¿no? listo ahí ya se tomó un primer avance entonces ¿sabes qué? colocación de simbra pues está al 100% aquí voy a tomar varios avances al 100% y voy a tomar una imagen a nivel concepto también permitimos hacer el levantamiento de conceptos a nivel partido o sea levantar una fotografía a nivel concepto principal tomo una fotografía otra por último tomo en este concepto y listo una vez levantado tanto las fotografías como los conceptos que se van a levantar ahora se le pone finalizar avance aquí va a preguntar a la plataforma si lo deseas confirmar ¿sí? le ponemos enviar a la plataforma o enviar capture ¿estás seguro que deseas finalizar el avance de obra del proyecto expo materiales? le damos que sí y automáticamente empieza el proceso de enviarlo a la plataforma donde va a entrar un proceso de validación donde ustedes como constructores o dueños de la plataforma tienen que validar que la que la plataforma o que ese avance de estimación es correcto que el 50% que le puso en el dispositivo móvil sea el correcto levantado entonces aquí el usuario se tendría que redirigir a la pantalla de la computadora ingresa a la plataforma sé que esto se ve ahorita un poquito técnico pero imagínense el gran cambio de paradigma donde ahorita la mayor parte de los supervisores hacen este recorrido en papel y lápiz y luego tienen que ir a su oficina y hacer un reporte en Excel agregar fotografías gracias a ti agregar fotografías con margen de error etcétera entonces el hecho de que con el click que acaba de hacer Damian entres aquí y este reporte ya se haya hecho en solo segundos todos esos números que se ven ahí de cálculos todas las fotografías que ahorita va a empezar a mostrar Damian todo esto son reportes que cada vez que un supervisor está yendo a supervisar la obra le llevan 3, 4 horas de realizarlo y entonces ahora todas las personas pueden tener este reporte en solo un segundo después de que el supervisor termine su recorrido ok si así como comenta Aníbal una vez ya cargado en la plataforma de este el usuario tiene que validar que ese avance que se levantó al dispositivo es el correcto entonces si en algún caso el concepto no está bien levantado sabes que este concepto no coincide con el avance muy fácil presionamos sobre el concepto que se quiere validar le ponemos editar y asignamos el avance real sabes que no me coincide no es un 50% es un 20% o es un poquito más sabes que ese levantamiento que hiciste de la cimbra o de la cimentación es un poquito más de lo que conllevaba entonces aquí pueden hacer ustedes las modificaciones antes de autorizarlo entonces aquí pudiéramos poner que sabes que fue el 90% ponemos un comentario del por qué un comentario del por qué y listo le ponemos guardar automáticamente lo que va a hacer la plataforma es reajustar los valores de la estimación en este caso automáticamente lo que nosotros obtenemos ya es un porcentaje del avance correspondiente a ese presupuesto entonces ¿cómo lo definimos? el proyecto tiene este porcentaje de avance y nosotros lo convertimos a un porcentaje monetario que es donde ustedes le van a pagar a su constructor o van a recibir de su cliente como tal entonces una vez validado que todo está correcto presionamos autorizar en la flechita le damos se hace un desglose completo de la estimación en este caso para el ejemplo no utilizamos un porcentaje de anticipo si utilizaran avance o destajos o fondos de garantía que se van a visualizar le damos continuar y listo asignamos cuándo fue el levantamiento en qué fechas le damos guardar y aquí se desglosan una serie de reportes que pueden ser descargados tanto en Excel como en PDF que eran los que se mostraran al inicio donde se desglosa ese avance esa estimación para ese proyecto aquí le doy aceptar y listo como es la primera vez pues se le salió una pequeña encuesta correspondiente al levantamiento de obra y pues aquí no más para hacer el ejemplo lo voy a actualizar para que no llenara entonces una vez registrado o utilizada esta estimación lo que vamos a estar visualizando en los tableros ya es ese avance entonces ingresamos rapidito pero no más aquí lo que sería el subcontrato donde se va a desglosar ya ese avance levantado tanto el porcentaje cuánto importe se levantó y cuánto se registró en este caso visualizamos que ya hay un porcentaje de avance de un porcentaje de avance con cuánto se ha estimado mil pesos se ha levantado cuánto salto tienen por pagar cuántos descuentos cuánto es el resumen del avance la cuestión de cuánto se ha contratado si le presionamos en el botón ir se veía a detalle a nivel subcontrato o el contratista correspondiente entonces ingresamos aquí a subcontratos visualizamos cuánto se ha avanzado en este subcontrato pueden haber más contratos pueden ser n cantidad de contratos asignados a cada uno de sus contratistas donde visualizamos información por ejemplo cuánto avance se ha ejecutado el saldo por pagar para ese contrato cuánto tienen ejecutado en estimación y cuánto saldo va a pagar tienen para ese proyecto o esas estimaciones de subcontrato y listo una vez dentro de su subcontrato lo que vamos a visualizar ya es la estimación ya en los tableros correspondientes aquí visualizamos ya las estimaciones ahí está cargando la estimación cuánto avance cuántas estimaciones tienen cargadas la cuestión de los saldos cuánto tienen por pagar qué les hace falta pagar a ustedes los registros de los pagos descuentos etcétera y el estado de cuenta correspondiente a los pagos que han realizado y listo esto sería la plataforma saldo cómo funciona ya dentro de ya posfuncional realmente como les comenté pues se manejan proyectos individuales habitacionales y toda la cuestión de la urbanización por mi parte sería todo le paso la palabra a Nio gracias ya para terminar nada más cerramos en dos minutos más como pueden ver este esto es muy importante no nada más para el constructor pero por ejemplo aquí hay me imagino ingenieros arquitectos si ustedes supervisan una obra esto les va a ganar horas en cada día de trabajo si hay dueños inversionistas que quieren ampliar su cochera que quieren hacer una construcción y usted está poniendo su dinero esta plataforma les puede reportar a ustedes a través de los ingenieros cómo va su inversión y también para los bancos que dan crédito a los constructores precisamente es también lo que ellos quieren monitorear entonces voy a cerrar nada más con unas últimas dos diapositivas como les comenté en dos minutos para hacer un cierre de la presentación aquí nos está ayudando Javi entonces como les les mencionaba el objetivo de nuestras tecnologías SALI y SILTA es agilizar lo que antes llevaba horas o incluso días en procesos de información a solo segundos contamos con clientes constructores que ya se están expandiendo y construyendo en otras ciudades porque obtener la información de la obra ya no es un reto el reto ahora es crecer y para nosotros en Mapas Systems el reto es continuar con el desarrollo de tecnología que impacte y sobre todo ayude al constructor que le otorgue la capacidad tecnológica para tomar decisiones respaldadas con datos en tiempo real y que nuestros clientes mantengan sus testimonios al decir que es una plataforma que les da tiempo para hacer otras cosas esto nos valida la aportación tecnológica que estamos logrando para la industria así que cambiemos ya el status quo y pasemos de usar papel y lápiz al mundo digital porque el camino al éxito siempre está en construcción muchas gracias gracias muchas gracias organizamos la participación de nuestros expositores y de los granos en el conocimiento que ha abierto esos materiales de la construcción y la reproducción de la construcción de la construcción por su acelerada participación como presentes más grandes en este tema con toda la base de la obra de la construcción un excelente y con su bien también que se hace el consumo a la construcción y con su bien la construcción del asistente de nuestro sector dejando una huella significativa a todos nuestros asistentes muchísimas gracias 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 muchas gracias 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 gracias